Las autoridades descubrieron un importante cargamento clandestino de armas que sería utilizado por el crimen organizado en el puerto Vallecaucano de Buenaventura. De acuerdo con las autoridades, este armamento tenía como destino el puerto de Buenaventura. El arsenal fue descubierto en un camión que se movilizaba a la altura del lobo guerrero y que transportaba cajas de panela. Este armamento se dirigía hacia una de las bandas delincuenciales que delinquen en el municipio de Buenaventura. Los hombres que llevaban camufladas pistolas, revólveres y munición de diferente calibre fueron judicializados. El proceso no termina acá, el proceso continúa porque ya dentro de este proceso investigativo ya tenemos indicios para quién iba, para qué banda delincuencial, quién iba a recibir y desde dónde se envió esta gran cantidad de armamento. El proceso no termina acá, el proceso no termina acá.